Estamos para el noticiero desde el barrio en un medio evento que se trata del orgullo LGTB, Transnichero y de muchas, pero muchas personas que están a favor de lo que es la aceptación tanto personal como la diversidad de género. Hoy es un día especial, estamos marchando por la diversidad cultural, estamos marchando por nuestras compañeras, porque decimos basta de femicidios, basta de travestisidios, porque también sabemos que hoy es un día para festejar la lucha de las compañeras, las compañeras de la diversidad. Acá estamos todas unidas, las mujeres y la diversidad unidas en la asamblea de género para que la villa nos tengan en cuenta, porque necesitamos una urbanización con perspectiva de género. Así que feliz, contenta y siempre luchando por el barrio, por nuestras compañeras. Un poco de fiesta, un poco con reclamos, pero más que nada saludando el orgullo. Me siento recontra feliz de que la villa tenga su segunda marcha del orgullo villero. Nada, me siento emocionada y aparte ver tanta gente convocada, tratando de mantener la distancia con protocolos y demás, pero nada, me siento feliz de estar acá con todas las compañeras y compañeres del barrio. Mucha felicidad, mandarle un saludo a todos los vecinos, vecinas, vecines de la 31, en el barrio Mujica, en la segunda marcha del orgullo. Bueno, muy contenta con el nivel de organización de todas las compañeras y bueno, muy contenta también con Martina, con todas las chicas y bueno, preparándonos ya pensando en la tercera marcha para el año que viene. Divina, orgullosa de participar acá en el orgullo gay de la trasvillera de retiro de la vía 31 con la señorita Martina. Es un ejemplo de persona para todas nosotras. Divina, aquí pasamos re bien junto a mis amigas, junto al grupo LGBT y estamos aquí marchando por la vía 31 argentina. Contenta, feliz de estar acá, nuestro segundo año de celebrar acá en la vía 31 con toda la diversidad trasvillera, con todos los colectivos LGBTIQ, con todas las organizaciones del barrio, políticas sociales, centro de CESAC, todo, todo contentísima que todos estén acá ahora, festejando el orgullo. En nuestra organización que estamos luchando día a día por nuestro género, más que todo para que la gente nos empiece a ver como algo, como alguien, no como algo. Necesitamos que se escuchen sus voces, necesitamos que las escuchen, necesitamos que se haga real el cupo, el cupo de género, el cupo laboral, necesitamos que se haga real, necesitamos que todas nuestras compañeras travestis, trans, gays y demás consigan y tengan el laburo que se merece como corresponde y que se las deje de discriminar porque son personas, son compañeras, son ciudadanas. Hay que reivindicar la identidad y que podamos decir quiénes somos y que somos quienes nos sentimos que somos. Y bueno, el mensaje que queremos dar con esta marcha es visibilizar a las identidades LGTBIQ del barrio y también reclamar por los derechos que aún tenemos vulnerados, que son el acceso al trabajo, a la vivienda, queremos una urbanización con perspectiva de género, así que los reclamos son muchos, además de celebrar el orgullo, estamos reclamando derechos. Y yo el mensaje que daría es que todos somos seres humanos, todos tenemos corazones, todos tenemos almas y todos somos luces. Que somos parte, que somos ciudadanas, ciudadanes, que nosotros tenemos un derecho y que nada, que nos incluyan porque nada, creo que el ser humano necesita esto, que no somos otra cosa, solamente somos seres humanos.